¡Colegancia! Aquí están las herederas de Salcabamba Rocío y Soleide García Con su estilo y calidad Aquí están Poniendo las garras, sacando pecho Por nuestro Santiago Cuyungo ¡Chomos! ¡Curito Pan, Pastaya! ¡Curito Pan, Pastaya! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Cómo bailamos? ¿Cómo cantamos y brindamos? ¡Gracias R! ¡Estudios Internacional! ¡Curito Pan, Pastaya! ¡Curito Pan, Pastaya! ¡Curito Pan, Pastaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!